El Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Desastres anunció este lunes la realización del tercer ejercicio de preparación para proteger la vida ante situaciones multiamenazas. A nivel nacional tenemos ya contabilizados a nivel de barrios y comunidades un poco más de un millón de personas que se han comprometido a participar en nuestro tercer ejercicio. Van a desarrollarse aproximadamente unos 8.400 escenarios a nivel nacional en los cuales vamos a ver cómo estos fenómenos impactan en el barrio, en la comunidad y cómo las familias van a poner en práctica sus mecanismos de autoprotección. De estos escenarios un poco más de 700 van a ser de orden mediático, los cuales son muy importantes para que ustedes compañeros y compañeras de los medios de comunicación los acompañen. De tal manera que vayamos también desde su plataforma, ir mostrando cómo nuestro pueblo se viene preparando cada vez más. Vamos a contar con aproximadamente unos 3.678 barrios a nivel urbano y unos 4.500 comunidades rurales participando en nuestro ejercicio. De tal manera que vamos a tener toda una movilización nacional de cara a estos supuestos fenómenos que van a afectar el país. Desde el ámbito del sistema educativo vamos a tener casi 9.000 centros educativos participando tanto en la mañana como en la tarde. 63 universidades se han comprometido a participar en este ejercicio. De tal manera que a nivel nacional se espera que aproximadamente 1.200.000 estudiantes de todas las categorías, desde el ámbito del preescolar hasta el nivel universitario, van a estar participando. El doctor González destacó el avance en la elaboración de planes de respuesta comunitario. Durante estos meses hemos estado trabajando con las comunidades en la preparación de estos planes comunitarios y a estas alturas podemos decir con gran satisfacción que se han actualizado, se han elaborado alrededor de 10.387 planes comunitarios a nivel nacional en los cuales se ha contado con la participación de todas las instituciones aquí involucradas desde el sistema para apoyar a nuestra población en la articulación de estos planes. Se han movilizado a nivel de los municipios casi 250.000 compañeros y compañeras que han estado apoyando a las organizaciones comunitarias en las actualizaciones de sus planes. Hemos estado trabajando con alrededor de 20.000 compañeros y compañeras que padecen de alguna discapacidad para dentro de nuestra política de inclusión sean parte del esfuerzo nacional de estar listos ante cualquier situación que se presente y que puedan salir avante. Hemos estado trabajando con más de 20.000 brigadistas a nivel nacional que han estado apoyando a las comunidades en la actualización de sus planes. El próximo 28 de septiembre a partir de las 10 de la mañana se realizará el tercer ejercicio a nivel nacional bajo la siguiente hipótesis. Vamos a trabajar con el enfoque o la prioridad de que se nos acerca un huracán que va a afectar las costas del Caribe, que va a abatir las costas del Caribe en su zona media afectando distintos municipios en los cuales se provocaron o se van a provocar algunas inundaciones repentinas frente a las cuales nos hemos venido preparando. Y de la misma manera, para que todos estemos claros de lo que son los referentes del ejercicio, en el Pacífico vamos a tener la presencia de un evento muy fuerte que va a provocar un tsunami, frente al cual debemos aprender y poner en práctica los mecanismos de respuesta y al mismo tiempo van a estar ocurriendo algunos deslizamientos y lajares, especialmente en una isla que para nosotros es de alta relevancia, como es Ometepe. Vamos a priorizar en este ejercicio, y es lo que hemos venido preparando, especialmente aquellos lugares que están propensos a sufrir de inundaciones repentinas, marejadas, tsunamis, etc., con la finalidad de poner en práctica los planes comunitarios. Queremos apuntar que vamos a tener un escenario particular. Este escenario, en esta ocasión, va a estar referido a un evento que ocurre en Puerto Sandino, que es el lugar donde los barcos drenan, digamos, por decirlo de alguna manera sencilla, el petróleo, y que ahí ocurre como efecto del sismo importante que se produce en las costas del Pacífico, una ruptura del oleoducto frente a la cual todo el dispositivo institucional y de la empresa de puertos lo desencadenan para poder controlar un amago de incendio que se da y proteger a la población frente a esta situación. Cada ejercicio, como hemos venido señalando, vamos desarrollando actividades de este tipo, también para prepararnos no solamente a aquellos eventos naturales, sino también a aquellos eventos que la naturaleza provoca daños en nuestras instalaciones y que pueden colocar en riesgo a la población. Se han venido preparando más de seis, siete instituciones que han estado al frente, entre ellas el Instituto de Energía, también con la participación de Bomberos Unidos, la Defensa Civil, el Ministerio de Salud, en fin, la policía, todo lo que constituye nuestro sistema abocado a enfrentar esta situación particular en Puerto Sandino con un solo objetivo, que es garantizar la vida de las personas y la protección de la integridad de las personas. Para Crónica TN8, Rudy Contreras.